La Agencia Europea de Medicamentos suspenderá las autorizaciones de comercialización de medicamentos que contienen caproato de 17-hidroxiprogesterona en la Unión Europea, tras concluir que existe un riesgo posible, pero no confirmado, de cáncer en personas expuestas a 17-OHPCE en el útero y que no es eficaz para prevenir el nacimiento prematuro. La recomendación viene del Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia, que ha realizado una revisión de los datos disponibles que además muestra dudas. Por sus datos limitados. Sobre su eficacia en otros usos autorizados. Observen que hay opciones de tratamiento alternativas disponibles para los actuales usos del caproato de hidroxiprogesterona. El caproato de 17-hidroxiprogesterona es una forma sintética de hidroxiprogesterona que se produce naturalmente en el cuerpo y se forma a partir de progesterona. La progesterona participa en la preparación del endometrio para el embarazo y en su mantenimiento durante el embarazo. Se cree que el 17-OHPCE se adhiere a receptores de las células a las que normalmente se dirige la progesterona. Se esperaba que esto redujera el riesgo de pérdida del embarazo o parto prematuro en mujeres embarazadas y ayudara a tratar cierta infertilidad y trastornos ginecológicos relacionados con la falta de progesterona. Para VIA Noticias, Roxana Jiménez.